Hola, por el saludo, mi nombre es Luis Javier Díaz Martínez, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento les estaré haciendo un video sobre la elaboración del grabado LMC. Esto hace parte del componente práctico del curso Spectacan en Grave. Siguiendo la normativa de la guía, nos pide aplicar los conceptos estudiados en el módulo de CAD con Spectacan en Grave, DacGraphic o CATIA, el cual cualquiera de esos software nos sirva para la elaboración del grabado del proyecto LMC. El plano de la pieza tiene como nombre grabado del proyecto LMC, se debe elaborar en material acrílico, sus dimensiones están dadas en milímetros y las dimensiones son longitud 90, ancho 50 y espesor 15. Ingresamos a la aplicación o al software Spectacan en Grave, damos inicio, ingresamos aquí en Engrave, 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 Entramos aquí y dice Engrave, Engrave, Seud, le conocemos donde dice stock size para darle las dimensiones y como están 90, 50 y 15 aquí como nos lo pide la guía longitud 90, longitud 90, ancho 50 y espesor 15 le damos aceptar posterior a ello entramos donde dice snap CUT y escogemos el grid spacing, espacio 1 le damos ok ya teniendo las coordenadas realizadas vamos a iniciar con hacer el rectángulo exterior para ello cogemos la herramienta rectángulo le damos clic en el rectángulo que por defecto el software nos arroja le damos clic en la parte superior y lo llevamos hasta la parte inferior dando clic creándose de esa manera el rectángulo exterior para el rectángulo interior volvemos a coger rectángulo le vamos a dar un espacio de 3 milímetros en su defecto en cada lado le damos clic bajamos hasta la parte inferior y nuevamente escogemos de que deben haber 3 milímetros de cada lado ya estando el rectángulo interior realizado procedemos a generarle curva al rectángulo interior por ahí utilizamos la herramienta fillet y le vamos a dar como coordenada 2.5 le damos ok y le damos clic en la línea que queremos redondear como pueden ver se va haciendo el efecto de curva en el rectángulo interior ya teniendo el rectángulo interior con sus respectivas curvas iniciamos con la elaboración de la primera letra la L damos clic en line le damos las coordenadas y le vamos a dar las coordenadas 15 en Y 15 en Y 13 en X le damos ok y tenemos la primera coordenada seguimos dando las coordenadas le vamos a dar ahora 20 en Y 0 en X pero que no se nos olvide que debe estar en relative le damos ok tenemos la primera seguimos dando las coordenadas 5 en X 0 en Y y que debe estar en relative posteriormente le damos aquí menos 15 en Y porque vamos descendiendo sentido contrario 15 en Y menos 15 en Y 0 en X y que debe estar en relative le damos ok la botta de la L le hemos colocado le hemos colocado seguimos elaborando la letra le damos en line le damos line le damos line cogemos el punto aquí de coordenadas le damos type y le vamos a dar aquí 5 en X 0 en Y y que esté en relative le damos ok nuevamente le damos en type le vamos a dar menos 5 menos 5 en Y le vamos a dar 0 en X y que se encuentre en relative seguimos dando aquí en type damos la coordenada le vamos a dar como es en retroceso en X le vamos a dar menos 10 en X y 0 en Y y que se encuentre en relative hasta ahí hemos terminado la letra L ahora escogemos nuevamente line damos aquí para crear el espacio entramos a type y le vamos a colocar y le vamos a colocar y proseguimos para a generar el espacio para la elaboración de la letra M para este caso le vamos a dar 33 en Y perdón 33 en X y 15 en Y aquí debe estar en absoluto porque ella arranca desde esta línea desde el rectángulo exterior que es el que da por defecto ya tenemos aquí el nuevo punto nueva coordenada procedemos así grande la coordenada que son 20 en Y 20 en Y y 0 en X y debe estar en relative seguimos con las coordenadas dándole 5 en X y 0 en Y en relative ok de este punto le vamos a necesitar 5 puntos para hacer el quiebre o la mitad de la M le damos aquí nuevamente type le vamos a dar 5 más en X 0 0 en Y le damos aquí en relative y le damos ok hacemos la la bajada a valga la redundancia le entramos a donde dice perdón line type y le vamos a dar 0 en X y 5 en Y para hacer el quiebre cuando cometemos un error como el de ahorita que no se dio la coordenada que era le damos control Z y se elimina y al error volvemos a darle line escogemos la coordenada que hemos dado le damos le damos le damos tipe la coordenada y le vamos a dar 0 en X y como vamos hacia abajo menos 5 en Y debe estar efectivamente en relative le damos ok de ahí empalmamos a la medida a los 5 que necesitamos del ancho de la letra M damos enter volvemos a tomar line empalmamos con la parte inferior de la letra M le damos tipe y le vamos a dar coordenada 15 en Y 0 en X le damos relative y ok aquí dejamos nuevamente que debe quedar a la línea damos línea aquí normal empalmamos esta línea con esta y ya tenemos prácticamente la mitad de la M cogemos el borrador que está en la barra de herramientas seleccionamos la línea que queremos borrar le damos enter y borramos también la siguiente línea ya estando en ese momento de digamos a modify entramos a mirror perdón a modify vamos a modify vamos a donde dice mirror donde está perdón este seleccionamos seleccionamos la parte de la letra M le entramos aquí a modify escogemos la opción mirror la opción mirror que se encuentra en modify podemos verla aquí que dice mirror escogemos un punto en exactitud le damos la giramos y compaginamos dando por concluida la letra M ya que nos quedó una pequeña línea y la mitad podemos el borrador y le damos aquí en la línea del centro que deseamos borrar le damos enter perdón le damos enter y efectivamente se borrará nuevamente vamos a generarle espacio para la letra C le damos line damos en tipe escogemos la coordenada 63 en X 15 en Y y le damos ok nuevamente damos tipe el mismo ancho largo de la figura que son 0 en X y 20 en Y debe estar en relative le damos ok efectivamente proseguimos con la elaboración de la letra C damos tipe aquí escogemos 14 en X 0 en Y en relative le damos ok le damos aquí en tipe escogemos 0 en X y menos 5 en Y en relative le damos ok damos enter volvemos otra vez a escoger line estamos aquí en línea damos tipe le escogemos nuevamente 14 en X 0 en Y en relative damos ok damos 0 en X 5 en Y relative y ok damos enter vamos a drive radius arcade escogemos esta posición esta posición y creamos el tamaño de la C que queramos damos enter volvemos otra vez a radio arcade damos click en la parte superior y click en la parte superior y creamos la parte de la C damos enter buscamos aquí en borrador borramos esta línea borramos esta línea y borramos esta línea esa es es la elaboración del proyecto LMC elaborado por Luis Javier Díaz Martínez alumno de la Universidad Nacional Abierta Distancia espero que sirva de mucho para los próximos estudiantes y todas aquellas personas que necesiten la elaboración de un proyecto LMC elaborado con Spectra Kahn Engraber a todos muchas gracias Luis Javier Díaz Gracias